Con la misma rima y letra y la voz que Dios me ha dado, le voy a seguir hablando, porque hasta ahora he empezado. No quiero bandera a nadie con el tema que he trazado, pero lamentablemente hoy los templos se han llenado. De personas de esa playa, mejor dicho resabriado, hay algo más que yo he visto, pastor. De todos cristianos amalgadao, no te sujetas, pastor y destatalizao, porque con algún mensaje, cae no le haya acusado. Se hace mal en esta iglesia y se va a para otro lado, hablando más del pastor, donde estaba congregado. Si mociendo y criticando, todo el tiempo revelado, si alguien le dice mi hermano, no haga eso porque es pecado. Pórenle al Señor Jesús para que sea transformado. Le responde fuertemente, que hasta lo deja callado. El mal genio no tortura, lo viene descontrolado. Esa persona jamás, antes el Señor se ha brillado. Y por eso Satanás lo mantiene acorralado, pero sí que hay en cielo, y está bien acomodado. Quien piensa de esa manera, está muy equivocado. Toda amargura es deseado, un ser que está derrotado. Y todo el que sigue así, corre para el mismo lado. El cristiano debe ser alegre y bien consagrado. Que el carácter refleje la paz que el Señor le ha dado. Libre de toda madura, de trillo y purificado. Para cuando Cristo venga, no se quede avergonzarado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo sigue creyendo? A su nombre. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Gracias por haber visto este video. Quiero invitarte a que te suscribas y te actives la campanita de notificaciones. De la misma forma, quiero invitarte a que escuches nuestra estación. Radio Cristiana WDC. Búscanos en Tuning Radio, las 24 horas.